Excelente. Bueno, en primer lugar porque todas las condiciones existentes de inseguridad que había antes en el país ahora se han superado. Uno se siente libre, yo he venido y vengo seguido a visitar mi país de Houston y déjenme decirle que los comentarios en todo lugar son positivos. El que piensa lo contrario es porque está demente o algo le está fallando en su cerebro porque las condiciones aquí han cambiado totalmente para el beneficio de la población. Y eso es bien agradable y reconfortante. Ha incrementado la inversión, el turismo, la infraestructura, la salud, la seguridad, todo. Entonces, ¿qué podemos pedir más? Y al que diga lo contrario está loco.